Hay comunidades en donde se sigue ir respetando las medidas sanitarias, como esta que nos comenta a continuación Rosemary Ávila de Quetzaltenango, que en breve nuestra compañera nos estará brindando precisamente esa información. Pero, mientras tanto, les informamos que a partir de hoy la Policía Nacional Civil inicia una vigilancia cerca de los cementerios del país para que se cumpla naturalmente con todas esas restricciones de las que estamos hablando. Y es Alfredo Mendoza quien nos habla al respecto de este tema. Adelante. Desde este día viernes están iniciando ya los operativos tanto de seguridad como de inspección. Y es que muchas personas aprovechan este día viernes y mañana sábado porque los cementerios abrirán hasta mañana de acuerdo a la normativa impuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicando que los camposantos estarían cerrados desde este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Como siempre policía, aún no habiendo presencia de personas en los camposantos estará prestando la seguridad correspondiente. Se ha coordinado con el Ministerio de Salud y ellos están realizando una atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ellos están permitiendo la entrada de dos personas por grupos de 75 personas. Recordemos que adentro las personas se dispersan. Sin embargo, Policía Nacional Civil, como todos los años, tiene seguridad en la entrada, tiene personal de recorrido en los diferentes puntos o mausoleos donde de repente ha habido algún antecedente. Y como ustedes pueden ver, también hay unidades de Policía Nacional Civil que realizan ese recorrido. Hay unidades motorizadas. Y esto es en prevención. Son operativos preventivos de seguridad para evitar que en algún momento, pues como son pocas las personas, algunas personas puedan utilizar algún punto ciego para entrar y querer realizar algún delito contra el patrimonio. Hasta el momento, pues los recorridos han estado constantes y no se ha reportado ninguna novedad. Los días domingo y lunes estará cerrado el Cementerio General y otros cementerios, por supuesto, a nivel nacional. Sin embargo, se tiene esa coordinación, que hay agentes de seguridad asignados por parte del cementerio. Sin embargo, Policía Nacional Civil estará prestando la seguridad perimetral y en algún momento, a través de unidades radiopatrullas o motorizadas, estará ingresando a realizar una inspección para prevenir cualquier situación dentro de estos cementerios.